Año 77 d.C. El noble tribuno Neo Julio Agrícola es designado gobernador de Britania. Por expreso deseo del emperador, viaja a la isla con un doble mandato. Pacificar las regiones del sur y mantener alejada la amenaza de los caledonios del norte, expertos en la táctica de la emboscada. Neo Julio Agrícola fue el más insigne gobernador romano de Britania y contó por victorias todas las batallas que libró de norte a sur de la isla.